Música Amigos de Capital Studio, pues me encuentro aquí rodeado de buenas celebridades Uno de ellos son Calder, Elisa, Luis, Sandra y el Doc Que están ahora sí que, pues dándonos aquí el espacio para practicar un poquito del festival El sexo festival de teatro independiente Y que ellos son aquí la sede, la casa Actum, la cura La cura, perdón, la cura Y bueno, a ver Calder, platícanos un poquito de casa Actum, ¿cómo es que alberga este festival ahora? Pues mira, fue gracias a ella que la conocemos desde el festival pasado El año pasado nos pusimos en contacto y ya que dimos también el espacio Nos encantó como lo llevaban y nos gustó Y tenemos que aceptar que los grandes logros que ha tenido la casa Y la gente que la conoció fue gracias a ellos Porque toda la gente que venía al festival fue queriendo la casa Y le gustó como se llevaba Y nosotros, pues fue una cosa que agradeceremos durante mucho tiempo Porque sí, o sea, básicamente se dio a conocer gracias a ellos Entonces es algo muy bonito Y nos gusta la idea de que si la casa la hicimos el Doc y yo Pensando en una cuestión siempre del apoyo Hacia las producciones independientes, teatro independiente Y que de repente estuviera el festival de teatro independiente Para nosotros fue algo súper, súper bonito Entonces creo que diría que gracias a eso El Doc y yo dijimos hay que decirle a él y que si lo puede volver a traer para acá Y él dijo que sí Entonces fue así que llegaron Y pues bueno, nosotros más que felices, ¿no? Y aprovechando ahorita el inicio de año Qué mejor que tener obras donde también podamos dar más De cierta forma que eso es un apoyo súper bonito del festival De hecho de que sea gratuito Y bienes de las fiestas y de todo el dinero que se gastan a finales de año Así que todo ese dinero Todo ese dinero que nos sacábamos Pues ahorita ya no tienen excusa Y tienen que venir al teatro, ¿no? Y eso es lo bonito Porque todos conocen los lugares Conocen otros lugares independientes Que también están muy padres Y pues nada, eso Elisa, ¿cómo surgió el festival? ¿Cómo surgió el festival? Bueno, el festival lo organiza una asociación civil Que se llama X Emergente De la que formo parte Y fue nuestro primer proyecto Es como nuestro bebé Como las producciones dicen Como es que es mi bebé Y mío, así, este es nuestro bebé Entonces creo que La verdad es que al principio parece algo muy sencillo Uno cree que cada obra tiene su producción Y que ya solito se encarga Es muy parecido a eso, sí Pero también creo que descubrimos Que nuestra manera de amar al teatro dentro de la AC Era más atrás de escena Y entonces queremos que todo mundo se enamore De la manera que quiera del teatro Igual te gusta la improvisación O te gusta el drama O te encanta lo absurdo El chiste es descubrirlo Y eso es lo que quiere el festival Que la gente descubra Qué tipo de teatro le gusta Si le gusta de todo Si nada más le gusta alguno Y que descubra estos espacios También surge Porque hay un montón de espacios en la ciudad Que nadie conoce Que nadie va Y que son maravillosos Como Casa Actum Como La Cura Ahora nos estamos enfocando Mucho más a los espacios nuevos Como estos dos Pero queremos que los descubran Dentro de este festival De teatro Hay varios géneros entonces No nada más uno O sea drama, comedia Clown Todo Cabaret Clown Obras para niños Miedo Hay de todo O sea, si vienes a las 21 funciones Si vienes a las 21 funciones Seguro hay una que te gusta Excelente Yo creo que sí Creo que la gente Va a venir a ver una obra Porque yo creo que De todo el género Algún O no más tiene que venir Claro Luis ¿Cómo se acerca La Cura a este festival? La Cura se acerca con Elisa Derivado de uno de los actores De la compañía De la productora David Serrano Yo con David tengo La primera vez que trabajé con él Hace como 8 años Que lo llamé para una obra El año pasado La Cura arrancó Como foro Bajo el concepto De entrada libre Precisamente Porque queremos formar público Creo que hay una necesidad De formar público Y no queremos Que sea el concepto De una taquilla El que impida Que el público Entre al teatro Y queremos desmitificar Que la entrada libre Es teatro Que no funciona O teatro Que no tiene calidad Es el gran reto Para La Cura Y cuando David me habló De Elisa Que organiza el teatro El festival El teatro independiente Y yo me meto a internet Para ver que era el festival El teatro independiente Y veo que es un festival Que tiene años Y veo que es un Un buen festival ¿No? Donde se conocen los trabajos Precisamente de aquellas personas Que carecen de los medios De la difusión Y entonces dije Pues de aquí somos ¿No? De aquí somos Me contacto con Elisa Más o menos le hablo Someramente Y esto fue por mensaje Nada más De lo que es el foro Y bueno Me regresó El mensaje Y ya nos vimos Conoció el foro Me dijo que era funcional Para lo que estaba buscando Y así es como Machamos con ello ¿No? Perfecto Sandra Teatro de todo En este festival Y creo que sí es importante Para Casa Como para la cura Que también haya Ese rol de público ¿No? Que también puedan conocer Las obras que se presentan Aquí dentro del festival Tanto como en su cartelera Como para nosotros Y creo que sirve Como un buen vínculo Este festival Para formar una alianza En el que realmente Lo que nosotros queremos Como foro Pueda surgir ¿No? Gracias a este festival Entonces básicamente es eso El foro La cura Es un foro noble Este Ya lo conocerán Ya tenemos nuestro público También Tentativo Y los que nos buscan Y los que van a presentar Y los que nos piden Más información ¿No? Por medio del correo O por medio del Facebook También ¿Dónde está ubicado? Está ubicado Por el metro Viaducto Claro Es Marcos Carrillo 356 En la colonia Viaducto Piedad Está un poquito Escondidón Somos el único foro Por allá Porque bueno Sabemos que aquí En Coyoacán Si hay un poco De más teatreros ¿No? Sobre todo Esta calle Entonces ahí Si estamos Un poquito Ocultos Pero ya empezamos A hacer un poquito De ruido Y afortunadamente Pues ya El público Este Busca ¿No? Y más con este festival Pues darle más real ¿Cómo fue la convocatoria De las obras? ¿Cómo dicen ustedes Esta obra Si entra al festival Esta no entra? ¿Cómo fue esa elección? Pues mira Creo que lo preguntas Porque tengo la misma duda Tengo la misma duda No, no, no Bueno En este caso Elisa Se acercó a nosotros Y bueno Nosotros ya tenemos Un año En funcionamiento Y durante ese año Ha pasado Yo creo que Más de 100 obras Más de 100 Aproximadamente Y ella Nos dijo Que Bueno Nos preguntó Que qué obras Considerábamos Que eran Como Valiosas Para Nosotros Proponerle Algunas a ella Y finalmente La decisión De Qué obras Están ahorita En el festival Fue completamente De ella Como organizadora Nosotros lo único Que hicimos Fue valorar Lo que nosotros Habíamos visto Con el año Y hacer una propuesta A ella Y bueno Nos encontramos Con la sorpresa Que Bueno Reconocemos A varios amigos Que Bueno Vienen Con las Con las obras Y Pues nada Así Fue un poco El proceso Ya conoce No es ubicado Casactum Pero A los que no Casactum Héroes del 47 Número 9 Muy cerquita La gasolinera Entre plata Y División Donde el camión Se da la vuelta Se da la vuelta Se da la vuelta Y le dicen Que los baja Y el Casactum Y no Vaya Pues más bien Que la gente Venga A conocer El espacio Así como La cura Y bueno Que se acerquen Al festival De Teatro Independiente Porque hay muchas cosas Que Que Por descubrir Hay muchas compañías Por descubrir Hay muchas propuestas Y De veras Uno termina maravillado De ver todo el talento Que hay Lo interesante De este festival Es que es totalmente gratis O sea No hay ninguna obra Que se cobre Puedes entrar a gusto Contra a tu familia Haciendo el caso De cualquier obra Y la verdad Es interesante ¿No? O sea ¿Qué opinas? ¿Cómo ves que es tu gusto De Que la red Es porque Muchos festivales cobran Pues Creo que es como Regalar bolsitas de shampoo Afuera del metro ¿No? Entonces Cada día Que vas No sé A CEU por ejemplo Ah bueno No sé Y te regalan Una bolsita de shampoo Los siete días de la semana Porque el diario Pasas por ahí En el metro Terminas diciendo Como Ah que bien Que bonito cabello ¿No? Entonces Es como Justo un poco eso ¿No? Como Que la gente Se acerca Al teatro el día Como Es maravilloso Claro ¿No? Y creo que la gente Descubre Que El teatro Es muy barato O sea Que ir al teatro No es tan caro Como parece Algunos piensan Que es caro Que es más barato Que ir al cine Entonces Creo que es eso Lo que queremos Es que la gente Salga y diga Como Yo habría pagado 300 pesos Por esta función Y regrese La gente ¿La gente ¿Cómo se puede Estar A ustedes En redes sociales Algún correo? El facebook Es festival De teatro Independiente La página Es festival De teatro Independiente Punto Tumblr Punto Com El correo Es festival De teatro Independiente Arroba Compañías Para las páginas De los espacios Todo está ahí ¿Hasta cuándo Vamos a presentar? Empezó hoy Que es 13 de enero Y termina el 31 de enero De este año Entonces Son 21 funciones Diferentes 21 compañías Distintas Casi 200 Creativos Trabajando en el festival Así es Entonces No se lo pueden perder No se lo pierden ¿Alguien más Quieren El diálogo De redes En las dos Ah bueno Nosotros nos manejamos Con el foro En Facebook Como Cafetería La Cura Es ahí donde estamos Poniendo toda nuestra cartelera Todo lo que surge Tanto Como lo del festival Como las obras Que se van a Ir presentando Y bueno También promocionas De la cafetería Y todo eso Este Tenemos El correo Que es Producciones La Cura Arroba Yahoo Punto Com Punto MX Perfecto Así que ya saben Los de Capital 7 Chequen la cartelera De este festival Las dos seres Casa Actu Casa Actu El Facebook De Casa Actu Es Casa Actu Y también no se encuentran Como Casa Y la Cura también Y chequen la cartelera Hay muchas opciones Se van a divertir bastante Gracias 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 por el tiempo Y ya estamos Gracias Y ya estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver